El Cid Campeador fue un famoso caballero medieval que vivió en el siglo XI en la península ibérica. Sirvió como alférez del rey Sancho II de Castilla, al que ayudó a conquistar varios territorios a sus hermanos rivales. Cuando Sancho murió asesinado, juró lealtad al nuevo rey, Alfonso VI. Sin embargo, el nuevo rey lo desterró debido a las enemistades de otros nobles que lo acusaron de traición. El Cid no se rindió y formó su propio ejército de mercenarios con el que luchó tanto contra cristianos como contra musulmanes según le convenía. Su mayor hazaña fue la conquista de Valencia, una ciudad que conquistó el solo ya muerto en su caballo, que provocó que el ejército musulmán huyera debido al temor que producía. El Cid se convirtió en una leyenda que se puede escuchar hasta hoy en día.